Familia hermosa, gracias por darle play a un video más. Hoy los estoy saludando desde la parte trasera de mi casa, el patio trasero, ya que voy a estar haciendo la decoración en la parte de afuera. No va a ser aquí en el patio trasero todavía, pero les voy a estar haciendo la decoración de mi Porsche, de la parte de enfrente de mi casa. No los saludé desde allá porque están cambiando el techo a un vecino y se escucha un poquito ruidoso. No sé si les voy a poder hacer el video así hablado o se lo voy a tener que hacer voiceover, pero bueno. Bueno, espero me puedan acompañar. Tengo una decoración bastante fresca, bastante sencilla para mi casa. Vamos a estar poniendo plantitas, vamos a estar acomodando, limpiando. Así que espero me puedan acompañar. Si les gusta este video, espero me puedan regalar un like y si no son parte de esta familia, espero puedan suscribirse. Pero bueno, vamos a comenzar porque ese patio necesita mucho cariñito. Comenzaré removiendo todas las cosas que tengo aquí en el patio, incluyendo estos maceteros. Voy a estar quitando el tapete para poner uno un poquito más resistente que no se lo lleve el viento. También aquí la corona de la puerta la voy a quitar. Miren, tenían un nidito los pajaritos. Este es el segundo año que lo hacen, pero este año no pusieron huevitos. Vamos a remover la decoración de Easter, todas las cositas para poder empezar a limpiar este balcón. Miren, le estuve que dar como que era una lavadita con la manguera. Mi esposo lo estuvo haciendo. Él me estuvo limpiando aquí todo el patio. Le dimos una manguerita también, aunque lo estaba lavando con un trapito y eso. Pero dice él que quedaba mejor con la manguera. Y sí, sí es cierto. Se le salen todos los polvos de todas las orillas y cositas así. Ya con nuestro balcón limpio colocaremos este tapete y encima de él le vamos a estar colocando este hermoso tapete de fresas, que este va a ser el tema. Fresas, miren qué precioso. Voy a estar reutilizando este otro tapete, que como vieron anteriormente era el que tenía aquí. También voy a estar colocando este letrerito en la puerta que dice Dulces Tiempo de Verano, Sweet Summer Times. Y también voy a estar colocando esta corona, que es de así solamente de un follaje verde. Está súper hermosa, súper perfecta para este tiempo de verano, pero que también se puede estar utilizando en todo el año. Voy a estar colocando estos maceteros otra vez de vuelta aquí donde los tenía. Y voy a estar intentando este, el hecho que tenía aquí en la casa, solamente había comprado uno. Me costó $14.99, es un Boston Fern. Y voy a estar colocando estos maceteros de fresa que fueron la inspiración para yo decorar este balcón. Miren qué precioso están. Tengo uno grande, uno pequeño. Los voy a estar acomodando aquí. Vamos a ver qué tal se miran. Miren, chicas, me las traje aquí conmigo a comprar las flores que me faltan. Miren, gracias a Dios que encontré este, que es el mismo que tengo ahí en la casa. Solamente había comprado uno, así que me voy a llevar este. Pero ando viendo, porque acá hay más plantitas y eso. Ando viendo a ver cuál otra me lleva. Ya me decidí y voy a agarrar cuatro de estas que son como rosita. Y tienen estas pequeñas florecitas colgantes que parecen como hydrangeas, pero no creo que tiene que ser algún otro tipo de flor. Se las voy a estar colocando aquí para llevármelas. Y voy a llevarme también dos de estas que son negras y tienen un poquito de ese también flor colgante roja. Y esta, miren, tienen todas, apenas le van a salir, tienen todos los botoncitos. O sea, me voy a llevar dos de esas. Mi esposo ya acabó de plantar los helechos, los ferns. Están aquí en el sol porque al ponerlos adentro, en el tapetito, empezaron a sacar este, a liquear el agua. Y me estaban manchando el tapete, ya que mi esposo les he hecho bastante agüita para que no sintieran el cambio de la maceta al macetero. Así que aquí los tengo en el sol, aunque estos realmente no pueden tomar mucho sol para que lo tengan en cuenta si no se secan. Ahora voy a estar utilizando esta funda de cojín que es de la tienda de Shane. Miren qué dulzura. Miren qué bonito. También voy a estar poniendo este, que es de Five Pillow en forma de una fresa. Ahora voy a estar colocando al lado de este sofá, voy a estar colocando estos dos topiarios que siento que le añaden frescura a este porche. Voy a colocar esta mesa. Aquí para poder poner unos bocadillos, una agüita, para cuando estamos aquí sentados, podamos estar disfrutando. También. Miren, quiero poner esta bandeja que está súper bonita. Es de este material natural y tiene estos mosaicos aquí. Miren qué hermoso se ve. Creo que va a quedar bien bonita. Ahí en esta mesa. Tiene varias de estas que tienen el mosaico, incluso tienen como jarrones, tienen otras bandejas que tienen como un canopy, así como para que no les entre las mojas cuando están afuera. Así que yo compré esta para ponerla aquí. Voy a mostrarle esta hermosa dispenser. Dispenser, como un dispensador de bebidas. Miren qué bonito en forma de una fresa. Es de vidrio. La tapaderita que tiene aquí es en metal. Solamente costó cinco dólares. Aquí adentro ya trae toda la llavecita, todo lo que se necesita instalar. Así que voy a lavarla para ponerle unas bebidas. Aquí están las instrucciones de cómo hacerlo. Para colocar nuestro dispensador de bebidas voy a colocar este riser, esta bandejita para darle altura a nuestra agua. Y aquí voy a colocar el dispensador de fresa. Este ya tiene adentro hielito, tiene el agua. Voy a utilizar esta limonada que estuve comprando en la tienda de Ross, que es de granada con limón. Para completar esta pequeña área voy a colocar este platito en color rosa. Estos dos vasitos que son de melamina, súper bonitos, aquí de este lado para servirnos agua. Y estaré utilizando estos macarons o macarrones de frambuesa que voy a estar colocando ahí en la mesita. Qué bonitos están. De un color. Rosa mexicano, como le llaman, el rosa fuchsia o fucsia. Ahora pondremos esta cupulita aquí para que no entren animalitos o insectos. Y miren qué bonito se mira para recibir a nuestra visita. Para nosotros en familia compartir, está súper bonito. Quiero colocar esta lantern que tengo, ya de hace mucho tiempo, que tiene una velita de batería para cuando estemos aquí en la noche. Y hasta casi siempre la pongo aquí cuando decoro. Me encanta cómo se mira, siento que el color natural le da ese toque a lo negro y todo eso. Así que ustedes díganme cómo creen. Se mira bonito, qué les parece. Ya por último, voy a volver a colocar las plantas y las otras que tengo aquí. Unos planteros que ya yo tenía anteriormente. Los voy a estar reutilizando con las plantas que acabamos de comprar. Estos maceteros tan hermosos que son de Strawberry. Estos maceteros yo los estuve comprando en la tienda de DJ Maxx. Si más no me equivoco, desde febrero, principios de febrero o finales de enero. Yo estuve comprando estos cuando ellos empezaron a sacar algunas cositas de primavera. Están súper bonitos, habían dos tamaños. Me encantaron, así que los estuve comprando. No me percaté que uno de ellos tenía un poquito aquí llevado. Pero bueno, ya ni modo. Lo voy a poner para la parte de atrás, no se mira. En la parte de adentro, ya que estos maceteros no tienen como para drenar, yo estuve poniéndole estas pesitas. Hay que inventar, hay que buscársela para darle un poquito de altura y no se me fuera a caer esta maceta porque ya la probé cuando llegué ahorita de la tienda. Y se hunde hasta adentro. Así que le puse esto aquí adentro. Voy a estar colocando esta hermosa canasta. Miren qué bonito queda. Me encanta por estas flores rojitas y lo negro. Siento que le da ese toque bien especial. Le voy a estar quitando la parte que es para colgarse. Súper fácil se quita. Y así está ya quedando. A mí me encantan. Siento que estos planteros le dieron vida a esta área de aquí. Fue lo que me inspiró a decorar esta área. Estos planteros, estos maceteros, fueron mi inspiración para poder incorporar un poquito del tema de las fresas. Quizá no es algo tan común, pero les invito a que siempre salgan de su zona de confort. A veces creemos que hay solamente lo neutral, va a sobresalir y lo neutral solamente va a quedar bonito. Pero a veces un toque de color le da esa vibradez que necesitamos en esta temporada de primavera y también de verano. Porque ya estamos a unos días de que comience el verano oficialmente. Y yo estoy súper encantada. Espero que me puedan dejar en los comentarios qué tal les parece estos macetitos. Miren, para este pequeñito que tengo aquí, no encontré una macetita así de pequeña. Así que yo estuve comprando esta macetita en la tienda de segunda mano. Miren qué bonita está. Que por cierto, no tenía precio y como compré varias de estas, el señor me dijo, está bien, llévatela gratis, no hay problema. Y yo súper encantada, yo estoy segura. Y el señor, sí, sí, llévatela. Y miren, quedó perfectamente ahí. Así que voy a estar poniendo esta que no es real, pero siento que se mira muy bonita y quedó perfectamente ahí. Voy a colocar estos dos maceteros que yo tenía en mi casa. Voy a colocar uno de este lado. Y el otro, le voy a colocar estas canazas que fueron las que compramos hace ratito. Y voy a estar colocando esta otra dos básquet. Ya hemos acabado la decoración de este mi Porsche. Espero les haya gustado. No sé a ustedes qué les pareció la idea de decorar con estas fresas, con este tema tan bonito, tan fresco, pero a la misma vez tan sencillo. Gracias por quedarse conmigo hasta el final de este video. Déjenme en la cajita de comentarios qué les pareció el video. Y bueno, sin más, espero se puedan suscribir al canal. Les mando un beso. Yo les pedido un abrazo. Y los voy a dejar con la toma de aquí de mi jardín. Les voy a enseñar un poquito de todo lo que tengo aquí plantado aparte aquí enfrente. Así que bueno, hasta la próxima. Bye, bye. Miren, el conejito que puse aquí. Ese en la noche, la mariposita que tiene la nariz prende luz. Miren, el conejito que tiene la nariz prende luz. Miren, el conejito que tiene la nariz prende luz. Miren, el conejito que tiene la nariz prende luz.